Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y algunas organizaciones aprovecharon para hacer un llamado al congresista republicano Kevin McCarthy a que respete los derechos humanos de millones de trabajadores que continúan viviendo bajo las sombras. Las oficinas del líder republicano de la Cámara Baja se mantuvieron cerradas el día de hoy. Pero quienes estaban dentro sin duda escucharon el pedido hecho a mil voces de los manifestantes que llegaron de diferentes puntos de California. Ahora venimos de Los Ángeles para decirle a McCarthy que ya es hora y ya es una... que dé el voto para que pase la reforma migratoria. Estamos apoyando a los 11 millones de indocumentados que ya están esperando ellos su voto para ahora esta Navidad y que ya paren de dejar de separar familias. Este es un problema para todas las familias. El grupo aprovechó el Día Internacional de los Derechos Humanos para resaltar las injusticias en un sistema migratorio fallido. Donde los trabajadores son explotados, familias son separadas y donde se fomenta una clase social desprotegida como son hoy los inmigrantes indocumentados. Porque el único delito que se ha cometido es que cruzamos ilegalmente. Pero si él se pone a ver y revisar es gente trabajadora, es gente que apoya a este país, es gente que paga impuestos y eso creo que se debe de respetar como ser humano. Hoy marca el Día Número 8 de manifestaciones consecutivas a las afueras de las oficinas del congresista McCarthy. Cada día con un tema diferente, representando los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Él tiene que actuar en los mejores intereses de toda la comunidad. La mayoría de la gente en este país, los votantes dicen que ya, reforma de migración, ya con legalización, con ciudadanía y por eso no vamos a parar de llegar aquí. 11 días consecutivos de hacer acciones. La serie de manifestaciones culminará este viernes 13 de diciembre a las afueras de las oficinas del congresista, justo el día que culmina también la sesión legislativa en el Congreso.